¿Qué tal amigos de Sneaker Fever? Slash What The Fever, estamos con una nueva sección dentro del canal en la cual vamos a comenzar a hablar de figuras que también son de interés para nosotros los que coleccionamos algunas cosas de estas clavadas y para eso invité a nuestro amigo Tinoco. Hola, ¿cómo están? Tal vez muchos me ubican a Tinoco, pero él es un skate empedernido y también está metido en este mundillo de los juguetes. Hemos hecho algunos deals él y yo ahí con algunas piezas y justamente la playera que traigo, él la diseñó con el mismísimo Booty Warrior, entonces anda metido en esto y aparte de ser expositor dentro de Sneaker Fever. Amigo, estas piezas me gustan mucho, sabes que colecciono yo piezas de Brian, comúnmente nadie le dice Brian, Brian es Donnelly, mejor conocido como COS. Siempre está el tema ahí de decir cómo se pronuncia, la gente se burla en la radio, que cómo se dicen, que el caos, que no sé qué, la cosa es como la pronunciación que podría ser un poco más acercada a cómo debe ser. Y tenemos unas piezas de las más últimas ediciones que ha tenido, que son de este 2020. Un preámbulo rápido para quien no conozca a COS, que tal vez todo el mundo lo conoce por las playeras como las que trae Israel o por los muñequitos que hizo con Plaza Sésamo y todo este tiraje que actualmente hace con Uniqlo y que en teoría son como Open Edition y que son de series bastante grandes, ¿no? Él es un grafitero. Sí, empezó con el graffiti y básicamente lo que trató de hacer era acercarse a la calle mediante la intervención de parabuses en los cuales ponía las clásicas taches en todas las, los ads que había de Guess, de Calvin Klein, de todo este tipo de marcas. Y lo que hacía básicamente era poner los taches y los huesos en la cabeza. Sí, ¿no? Que era como que mucha gente también dice que aparece como un Mickey Mouse, ¿no? Que aparece como un Mickey Mouse. Qué bueno, este es otro tema porque el Companion, como tal que es el personaje que está de este lado, está inspirado en Mickey Mouse. Exactamente, que fue su primer juguete, el Companion fue el primer juguete que sacó, este, junto con Bounty Hunter, que es ahí un otro japonés, muy, una marca japonesa muy, muy cabrona, de mucha tradición y que de pronto pues mucha gente no los conoce porque son raritos. De hecho, se separan, tienen las patitas como yo, como charrito, entonces es difícil pararlos. En otro capítulo se los presentaremos. Y ahorita justo como dice él, tenemos como estos compañeros que traen, lo más, lo que más la gente identifica son los taches, ¿no? Sí, son los taches. Y lo que está padre es que, o sea, él empezó haciendo juguetes porque en el 99 decide, se le da la oportunidad de ir a Japón y lo que trata de hacer es pasar su trabajo a una plataforma 3D y al no hacer escultura se le presenta la oportunidad de hacerlo en juguete. Entonces ahorita tenemos estas dos piezas, que es una, es un set increíble que junta al BFF, que es este muñeco que parece como un elmo, plaza de sésamo, y también tenemos al Companion, entonces... Que lo viene cargando, ¿no? Vamos a darles una revisada porque justamente esto es un boxing de juguetes. Como podrán ver, Israel va a estar un poco tímido, pero sabe bastante del tema, entonces vamos a darle duro. A mí me tocó el take, que fue el segundo que salió, este es el más reciente, que fue por el tema de Black Lives Matter, para todo lo que se recaudara, era para la fundación justo de este tema del racismo, que sabemos que está purulando muchísimo actualmente. No solo en Estados Unidos, sino en el mundo, y este es el share, que salió en febrero más o menos de este año, ¿no? Sí. La compra fue en la página de COS, que es donde se hace actualmente, ¿no? Sí, COS One. COS One, que es como, que ya por fin ha logrado reforzar esa página porque pues toda la gente quería entrar y siempre se caía. Parece que actualmente ya soporta todos los usuarios que tratan de visitar, ¿no? ¿El retail? ¿Cuál fue el retail? ¿Fueron entre 250, 300? ¿Cuál fue el tabú? Los 200. 200 dólares. Y la verdad es que por la escala, como bien lo decías, por la escala creo que hace bastante justicia, ¿no? Sí, es como un 5 years de... La caja es rígida, es un poco rígida y tiene como los estampados, ahorita lo van a ver en las tomas cerradas, de los mencionados taches. Yo creo que también lo que es importante mencionar es que el blister no es como los de antes, este es completamente transparente, antes eran opacos. Opacosos, ¿no? Y aparte como medios porosos. Como porosos, ajá. Es un poco más delicados. Ah, lo que decíamos, la relación costo-beneficio creo que es muy buena porque este tamaño de piezas, yo solamente lo recuerdo en los companions originales, ¿no? Sí. Que es la escala, que es una escala bastante grande. Salió en la serie de los Open Edition de los companions y fue un poquito más chica. Son creo que de 8 pulgadas, si no mal recuerdo. Sí, los Open Edition sí son de 8 pulgadas. Y estos deben de ser como entre 10 y 12. También lo que es importante es al momento de sacarlos, no los agarran de las piernas porque se llegan a romper. Ah, sí, hay muchas quejas sobre piezas que se rompen y así. Digo, finalmente es un coleccionable, ¿no? Es un poco cuando dicen que los teléfonos no aguantan el agua, pues son teléfonos, son electrónicos. Esas son piezas como para colección. Este, me gustan mucho, la verdad, no sé, creo que mi favorito, ajá, aquí abajo aparece en los pies, siempre suelen tener como la firma. En algunos pasados, que también ya revisaremos, como les digo después, vienen como grabados, ¿no? Sí, vienen grabados, o sea, yo creo que a partir del Open Edition es cuando se empiezan a nada más poner como en tinta. Sí, exactamente. Que todo mundo se pregunta qué es Open Edition, ¿no? Porque luego la gente que no está tan relacionada con esto, como que le dicen un Open y dices, porque es mucha combustión que el Companion, el Companion, ¿cuál? El Companion original. Open Edition es justo eso, ¿no? Un tiraje, como decíamos, que no es tan limitado, o sea, porque las piezas de antes son, en promedio eran entre 500 y 1000 piezas. Digo, las piezas especiales que son de bronce o las de madera son mucho más limitadas, pero paran para un público más exclusivo. Los Open Edition realmente no se sabe de cuánto es el tiraje, se supone que son miles y es muy fácil poderlos conseguir. También por eso el precio, pues ya en reventa, es muchísimo más accesible que una de las piezas. Más o menos, porque hemos visto justo, platicamos hace ratito, que el de los pasados de los Companion, el negro ya está como en 1000 dólares, güey. Sí, 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 sí. Es una locura, pero ya están también subiendo. Y creo que estos también van a subir por el tamaño, ¿no? Sí, yo creo que el tamaño está increíble, o sea, porque es comparable hasta con un Astro Boy. Exactamente. No tanto, yo creo que más con el... ¿Fan Gears? Más bien, sí, porque Astro Boy, bueno, también Astro Boy lo que tiene, es que tiene el plus de la antenita, entonces sí lo hace ver una figura muy, muy alta, ¿no? Pero sí es comparable mucho el tamaño. El que es más comparable es el, este... El Together, que es el que viene cargando a las voces. Sí, es una pieza muy grande que también tendremos ya después. Pero creo que este me gusta mucho, la verdad es que la ejecución está bien, bien, bien chida. Este concepto que maneja él en sus expos como de... Dice mi esposa que siempre está como triste, ¿no? Porque ves las figuras de madera que están como triste y vemos otros que también están agachados, están descansando, tienen los ojos tapados. Pero este creo que está bastante chido, esta fusión con Plaza Sésamo, pues creo que vino a acabar de detonar todo, ¿no, güey? Sí, porque también yo creo que algo que es muy importante es que él retoma, o sea, muchas caricaturas de antes y lo hace también muy accesible a la gente. Tenemos a los Pitufos, Bob Esponja, y obviamente acercarse y ahorita con Plaza Sésamo, un sector que pues tiene ya muchos años de conocerlo, entonces creo que es más fácil que la gente lo pueda reconocer. Pitufos, Bob Esponja, Snoopy, Snoopy, bueno, Tweet y Piolín, Snoopy, este... Pinocho, Astro Boy, los Simpsons, los Simpsons, los Kimpsons, ¿no? O sea, tiene N cantidad de colaboraciones con varios, como dice Israel, personajes ya de mucho tiempo y no se nos haría extraño de pronto ver también los Pitufos en licencia con ellos, ¿no? O sea, a lo mejor, imagínate un cuento, los Pitufos están increíbles, que existen los bootlegs, pero... Sí, pero es otro tema que también veremos después, los bootlegs, que es una cosa muy sonada, que son las copias, como en todo, pues un producto que tiene alta demanda siempre va a tener como... la versión fake, chafa, ¿no? Digo fake porque haciendo referencia a lo que hacía Brian antes, tenía una marca de ropa que se llamaba Original Fake, ¿cierto? Sí. Que murió en el... 2013. 2013, exactamente, murió. Y ahora ya se quedó solamente con Chaos One, que es lo que le ha dado hasta ahora, ¿no? Y bueno, tuvo, ha tenido tirajes con casi todo el mundo, güey, siempre que recuerdo de él, pues ahí... No puedo pensar en algo que no haya, bolsas, cinturones, encendedores, ceniceros, este, carteras, güey, no sé. Yo creo que el éxito realmente es el acercamiento que tiene la gente mediante esos productos, o sea, desde M&M's con los taches... Hicieron los M&M's con los taches que todos querían conseguir, que solo lo regalaron en Nueva York en la exposición de 3D que hizo. Y la verdad es que, como dices, el acercamiento está, está brutal. Y se volvió algo como, creo que es, yo lo llamo junto con los tenis, que es esta cultura pop nueva para todos los chavitos. Que entró con los colores y figuras como reconocidas. Y pues está creando, para bien o para mal, porque también es un artista muy criticado, porque justo como que lo que hace no es tan original. Creo que los que tengan la oportunidad de poder una exposición de él, como yo la pude ver en este, en Fort Worth, en Texas, y ver las esculturas de madera de tamaño real, güey. Sí, cambia completamente. O sea, porque es llevar una escala diferente a un juguete. Aunque no es un juguete como tal, las piezas son de madera, son de bronce, pero... Le decimos juguetes nosotros como en el argot de común, ¿no güey? Sí. Pero son art toys. Porque a fin de cuentas es un muñeco de vinil, o sea, no es una pieza ni de cerámica, no es un bronce, no es nada. Más que plástico 100%, y yo creo que también es lo que llama la atención. O sea, ¿cómo una pieza de plástico puede llegar a valer tanto? ¿Cómo pueden intervenirla de cierta forma que pueda ser tan querida por la gente? Entonces, yo creo que... Se vuelve un objeto del deseo, ¿no? Es un objeto de deseo prácticamente, y pues todo el mundo quiere algo de cosa ahorita. Y creo que también, bueno, viéndolo en las redes, pues tú ves de pronto artistas famosos, ves a Farrell con sus forfeet y con sus estatuas gigantes y que lo tienen en su sala y demás. Tú quieres tener tu parte proporcional, ¿no güey? Sí, es como una forma de tener un acercamiento con el artista, sin tener tal vez un canvas gigante o sin tener algo tan caro. Es como lo más accesible que puedas tener. Sí, exacto. Actualmente, ¿cuánto anda en la reventa de estos? Más o menos debe de estar como en unos mil cada uno. O sea, 600 dólares, un poquito más, como 12 baros más o menos. Más envío. En StockX también pueden encontrar ese tipo de figuras. La verdad es que es una plataforma que ya se volvió como nuestra parte de referencia porque puedes checar los precios y checar casi todas las figuras que tiene. Incluso no sé si te has fijado o has buscado en StockX Cost, ya te aparecen figuras pasadas, güey. Y a lo mejor te aparecen en Open Edition. Sí, ya aparecen figuras pasadas. Y lo que está interesante es realmente el mercado cómo se está abriendo ahorita, porque la gente está buscando lo viejo. Empezaron con esto y se están siguiendo a lo pasado. Sí, claro. Como que vas creando también esa adicción. Sí. Y bueno, si tienes también una cosa haciendo tenis Jordan o tenis Air Max o sí, tenis con los Simpsons justamente con Banks. Entonces ya no es nada. Está cerrando como todo el círculo, ¿no? Creo que son unos juguetes que a mí me gustan bastante. No todos me gustan como tan, tan cabrón, pero hay unos que sí digo wow. Sí. Actualmente ya conseguir algo pasado, tú bien sabes que es complicado, güey. Tengan mucho cuidado porque hay muchísimas réplicas. Muchos fake. Lo mismo que le decimos con los tenis. Cuando algo que cuesta muchísimo en el mercado te lo ofrecen por un costo menos de la mitad y eso, tengan cuidado porque es la primera alerta de que no es algo original. Sí, hay que dudar, hay que ver cosas como la caja, el holograma de la caja, el blister como lo mencioné al inicio. O sea, el blister ahorita es de color, es transparente cuando las piezas viejas eran opacas, entonces. Sí, y muchos, de hecho los plush, los peluchitos también vienen hasta con su, con su atraso número de serie, está todo está como bien cuidado. Las casas están padres, me recuerda. Lo que sí no me gusta mucho son los open que vienen solamente en blister, güey, porque ya viene el plástico y ya lo tiras. Es una bolsa y ya lo tiras. Pero estas cajas que de pronto trae el personaje y todo, se me hacen bastante chidas. Sí, es como retomar un poco las piezas de antes, entonces creo que vale mucho la pena y en lo personal creo que este set es de lo último que ha sacado que en verdad siento que se ve muy bien. Sí, que está bastante chido, ¿no? Y se complementa a la perfección el set de... Sí, ese sí es, justamente, justamente. Bueno amigos, vamos a tener, este es como el kick-off, por eso estoy real acá, ya lo verán próximamente en más videos. Como habrán visto, he esclavado también de este tipo de cosas, a pesar de que es muy joven, pero estamos con esta nueva sección. Chequenla, chequenla muy bien y díganos por ahí, escríbanos qué figuras quieren ver. Este set específicamente, me encantaría decir que es mío, pero esta vez no es mío. Es de Tavo, que también es un newbie en esto, por así decirlo, y que ha logrado como buen millennial darle cop a las cosas que salen en Cosmo, aunque parezca difícil. Y pues nada, nos vemos en la próxima, amigo. Nos vemos. Un mensaje que, ¿dónde te pueden seguir? Bueno, estoy en Instagram como TinocoITR, ahí es donde me pueden seguir. Voy a estar subiendo juguetes y varias cosas que creo que les puede interesar. Y a veces tiene buenos deals para vender, entonces échale un ojito. ¿Va? Nos vemos. Nos vemos.